Una hora de camino, miren, así que pues hay que irnos ya, mucha facilidad. Vámonos, 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 vámonos. Agárrate, tres y dos los asientos, un dolor, un baño. Pasaje, pasaje, pasaje. Pasaje en manos. Vámonos. Vámonos, no importa, no hace tarde. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya, no podemos ir. Vaya. Vaya. Vámonos. 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 es muy favorable recto la derecha si no me ha visto aquí Malde quiere verla para atrás y se mete algo así para que haga algo aquí ahora pues ya hemos llegado permítame mucho estaba metiendo un rato voy a darle para atrás para acomodarme por ahí ya que por ahí está el carro que les mencionamos que veníamos a revisar ahí traemos Armandito hay que darle el encargado ya de reparar los carros hay que darle la sombra 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 hay que darle no hay que darle no hay que darle ¡Ahhh! Ya hemos llegado, miren muchas por ahí venían también los muchos. Miren muchas, yo dije ya nos íbamos de regreso porque esa cosa iba caminando por atrás. Muy bien. ¡Ay! Primero necesito la mano pues. ¿Botaste esa voz? La Dayana fue. ¡Qué bárbaro! Yo no la cerré. ¿Por qué se me ayudó? Yo solo nomás suavecito, le iba a decir ya para que sí. ¡Vaya! ¿Y qué andan haciendo? Mire botando las andan. ¿Y dónde la andaban? La Dayana, qué bárbaro. Dayana enseñó a los que andaban a mano. ¡Cayó del cielo! ¡Fue la Dayana donde allá está yo volado! ¡Fue la Dayana! 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 Bueno muchas, miren. Ahora este recorrido se lo veníamos dando como lo han pedido, como ustedes habían querido. ¿Qué? Aliso viniera manejando y hablando con ustedes y diciéndoles manejando con las chanclas, haciendo los cambios. Hoy sí es un buen recorrido, pero me dio paz Armando, yo sinceramente sí creí que era una hora. Por todo. Y dijo que no hay subida, solo bajada dijo. Así dijo. ¡Qué chanclas! Está lejos dijo. Pero bueno. Mira, debajo de un panal nos vinimos a quedar. ¡Qué bonito! ¡Fue la Dayana! Este es el Freddy va a bajar la cabeza. Bueno, pero para todos los que les gusta este tipo de contenido aquí les queda. Pero no me quiere bajar la Zaira, hermano. Un gran golpe en medio. La vía que le apagaran. Bájame pues. ¿Y el Frank? ¡Zaira! ¡Dónde la pata! ¡Dónde la pata! ¡Tráigale otra pata que la voy a bajar! ¡Y ya tú! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta Zaira, así la ríe, hermano. ¡Apúnde se quiere bajar! Miren cómo anda el carrito Armando. ¿Ya lo vieron, hermano? Es que aquí es para que guarde sus cositas. Todo original, todo. Trae bolsitas. Trae bolsitas. Un dolor de cabeza, muchas. ¿Quieres una pastilla? No. En el Datsun, ¿ves? Este es el Datsun. Chulada, ¿ves? ¿Qué año dijo que era? 87. Ahí está. Cuídense. Bye, cuídense.